¡Hola amigos de Trendies! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos acompaña una super amiga nuestra, Gina Ogin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Alex! ¡Feliz de estar contigo! ¡Ay qué linda! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? Vean por favor lo hermosa que se ve, ¡qué bárbaro! Tenemos una experta en deportes. Platícanos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es y ha sido toda mi vida el basketball. Yo jugué toda mi vida, me encanta, me apasiona. Me da muchísimo gusto que la NBA haya traído estos juegos a México y que cada vez sean más juegos. No tanto por la promoción de la NBA que obviamente por eso lo hacen, pero porque la gente conoce ese deporte. Muchas veces es puro fútbol, todo el mundo puro fútbol, fútbol. Claro. Y entonces la gente que no se involucra en otros deportes no los conoce, entonces no los practica y entonces así se han enamorado. El último juego estuvo espectacular, la gente se emocionó, se ambientó y eso es cuando la gente se engancha de un deporte y a mí me da muchísimo gusto. Claro, me encanta, me encanta que empiece a ver como más opciones, ¿no? Como bien dices tú, no te haces fútbol. O sea, también vemos el fútbol americano, que estamos como súper cerca del Super Bowl, ¿no? ¡Qué nervios! Y platícame, ¿a quién le vas? Mira, la verdad es que yo le voy a Seahawks, así que ahorita estoy muy deprimida. Aunque no quiero, pero yo creo que van a ganar Patriotas otra vez. Andan con todo. Es que vienen fuerte, qué bárbaro, sí, cañón. Yo creo que otra vez, pues van a ser los campeones del Super Bowl y pues ni modo, prepararse para la siguiente temporada. Ya sé, no nos queda de otra. Oye, platícame un poco de cómo empiezas, cómo empiezas a ser comentarista deportiva, cómo te empiezas a meter en este rollo. Yo creo que justo fue, toda mi vida fue como puro deporte. O sea, yo era básquetbol toda mi vida. Yo era así, ya estaba como niño, así con mis shorts, mis tenis, este, mi hermana así con su vestidito y yo, no, con así, no sé, en Chihuahua le decimos pantalonera a los pants. Ajá, ajá. Y yo así como todos holgados, no era nada femenina. Oye, ¿y tu mamá que se le ha gritado así? ¡China, ya métete! No, ¿sabes qué? Mi mamá era así de que, ¡endrézate! Y así nomás volteaba y le decía, ¡ay, ya! Entonces como que de repente me invitaron para concursar nuestra belleza y justo por eso me dejaron mis papás. Porque bueno, mi mamá, que fue la que más me motivó, pero decía, sí, para que como que sea más femenina, ¿no? Sí, que se ponga make-up. Más finita y así. Y entonces me empezó a llamar la atención todo esto de la comunicación. Estudié ciencias de la comunicación, desde noticieros, novelas, y de repente me hablan para un casting, para un programa deportivo y yo voy y me dicen, nos encantó, va, te quedas y yo, ¡perfecto! Claro, pues es lo tuyo. Gina, platícame un poquito, de repente la gente cree que ustedes cuando van a cubrir eventos deportivos y todo esto, todo es ese glamour, estás en los mejores lugares, pero nadie sabe realmente qué es lo que hay atrás, ¿no? O sea, de repente con qué te enfrentas, ¿no? Me tocó justo que en la Copa América pasaba y dicen, no, pues tú vas a ir a estas ciudades de puro calor. De repente cambia todo así como dos días antes y entonces, no, vas a ir a puras de frío. Y yo, ¡no! Entonces ya mi maleta eran unas cosas de entre las chamarras y cosas de verano, o sea, como que luego, por ejemplo, es difícil luego andarte cambiando de ciudad y tener que andar cambiando, cargando con todas las maletas. Y no es nada más porque no quieras, sino porque nos piden cambios distintos y entonces pues andar cargando con todo es pesado. Luego las desmañanadas, los enlaces para los noticieros de la noche son muy tarde y luego los enlaces de la mañana son muy temprano y entonces grábate la nota que vas a presentar hoy en la tarde. Entonces, sí es como andar a mil por hora. Sí, corriendo todo el tiempo y durmiendo un poco. Por ejemplo, una vez me tocó en Lima, no, pues ya está la nota en parapente, perfecto. Llegamos al lugar, ¿qué crees? No hay viento. Yo, ¿cómo? Y mi nota. No, pero a mí tantito. O sea, porque si no hay viento, te matas. Entonces yo, ¿y qué hago? O sea, y nos habían citado como medio tarde, entonces ya no había mucho tiempo. Entonces, que vemos así las tremendas olas del mar y es muy popular por el surf. Claro, claro, claro. Pues a surfear, a ver, como ni sé nadar muy bien, pero a mí ya no hay nada. Ok. Y entonces es como, como el buscar, como el tratar de sacar día a día una nota que les guste a la gente. ¿Cuál ha sido como tu experiencia más difícil en esto? O sea, te has dicho, Dios mío, ¿qué hago aquí? Mira, han sido dos. Una nota que grabé hace mucho en Matutino Express, desde entonces hacía como medio notas intensas. Una vez, me encantan las motos, pero una vez fuimos con unos acróbatas y me dice, no, tú me abrazas, yo le doy, tú confía en ese que yo, ma. Sí, no te va a pasar nada. Sí, sí, sí. Yo llego, lo abrazo, se levantó, era un caballecito, hizo como un caballito, pero se levantó tanto que te juro que es de esas veces. Hasta aquí llegó mi vida. No, yo recé, o sea, desde que me salió así nato, o sea, dije, Diosito, yo sentía que mi espalda iba así en el pavimento. Gracias a Dios no pasó nada, pero sí me puse muy nerviosa. Y otra vez, es una vez que fuimos justo en Copa América pasada, fuimos a, no me acuerdo qué ciudadera, pero a volar en Aladelta. Entonces, esto es como un pájaro enorme, como de aluminio, y entonces es parecido al parapente, pero yo dije, va, pues ya hice el parapente. A veces era igual. Ajá, es con un instructor, él me guía, tú y yo no vuelvo, voy feliz de la vida. Pues no, me dice, no, es sola. Dije, no, con lo que es sola, no me voy a ver tanto. Pero yo le dije, mi profesor, si llego y es sola, no lo voy a hacer. Pero llego y veo que la gente lo empieza a hacer sola y como que te empiezas a sentir comprometido y dije, va, sola. Y de repente ves al chavito que se avienta y tú, o sea, tienes 10 años. Me tengo que aventar yo también. Claro, claro. Me he metido un trancazo. ¿Cómo crees? Porque el mecanismo es raro, o sea, como que no te debes de agarrar fuerte, sino que esto nada más es como para maniobrar. Si te agarras, te estrellas. Ok. Y justo pasó, me empecé a elevar, elevar, elevar. Y hubo un momento en que como que sentí inseguridad, me quise agarrar y zas para abajo, así todas las rodillas, todo así. Digo, no pasó a mayores, pero sí me metí un buen susto. Oye, y platícanos un poquito, de repente, ¿qué onda con tus fans? O sea, yo creo que todos los hombres sueñan con una mujer que sea apasionada al deporte, que le gusta salir, que le gusta hacer, que le gusta aventarse, que le gusta experimentar, ¿no? Me encantan porque son súper respetuosos, pero además son como cool. O sea, me mandan poemas, escriben siempre cosas bien bonitas, son como muy propositivos. Este, siempre, hasta me dan consejos. Oye, debería hacer esto, cosas así que me encantan. Les mando muchos, muchos besos. Siempre gracias por su apoyo. Bueno, Gina, ¿y cuáles son tus redes? ¿Dónde te puedes seguir y te puede ver la gente? Bueno, pues mira, yo soy Georgina Holguín, pero Holguín es con H, no se les olvide ponerlo. Entonces, en Twitter es Georgina Holguín. En Instagram es Georgina H-O-L. En Facebook igual Georgina Holguín, que luego ya vimos que en Facebook hay varias páginas que no son. Este, y pues ahí síganme, ahí siempre los estoy leyendo. A veces no les puedo contestar a todos, pero les agradezco en serio todo su apoyo siempre. Oye, Gina, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Y pues bueno, Gina, ahora es un sueño trendy, muchachos. Mil gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.